Música Mira lo que se adecina a la bolsa de la cena Viene de corrumbe ángel Con la luna en las cúpilas y su gran agua Marita va a decir de contrabajo Y donde más no cae un alma Y se ve ya darse caña poseído por el ritmo de la cancha Deciré que lo conoces con cariño de la noce Para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la cantar Hace deje, ha deje, deje deje de deje de 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 Nunca me faltes, nunca me engañes Que soy tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que soy tu amor, yo no soy nadie Debo estar de brujería que no encuentro todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y este mundo de alegría La campaña pro guitarro Y donde más toca un alma y se ve A la cejaña poseído por el rimo de la patata Y si llegue lo conoce, toca lindo De la noche para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie No sé, no sé, no sé Ni hacer nada ¡Suscríbete al canal!